Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, esto es El Flaco Tirador, hoy es viernes 30 de julio. Estamos saliendo en directo, hemos comenzado un poquito más tarde que lo habitual por el vole y son las 11 y 27 de la noche. Hace como dos semanas, Jimenita, mi queridísima productora y yo, editamos un reportaje familiar recopilando fotos de mi infancia, de mi matrimonio, de mis hijas, porque los médicos me han dicho que tal vez no me queda mucha vida y era un reportaje un poco a manera de despedida. Mi hija menor, Paoli, no lo vio. Ella estaba en la Universidad de Duke estudiando un curso de Creative Writing, escritura creativa. Pero Paoli, mi amor, llegó hace dos días a Lima y quería ver partes del reportaje. Paoli, si lo estás viendo, esto es para ti con todo mi amor. Luego me enamoré de esa mujer, que yo creo que ustedes coincidieran conmigo en que cualquiera podía enamorarse de una mujer así de bella y exisera. Sandra, Sandra Macías. Esa foto se la tomé o se la tomaron a Sandra el día o al día siguiente de que nos conocimos. Nos enamoramos muchísimo y hasta hoy seguimos enamorados. Nos fuimos a Washington al día siguiente del golpe de Fujimori, vivíamos juntos. Ella estudiaba una maestría, yo escribía mi primera novela y el frío me afectaba menos que ahora porque caía la nieve, pero yo no me quejaba y caía la nieve y yo salía a correr. Y fueron años 92, 93, 94, inolvidables, memorables, imborrables para mí porque Sandrita me dio tanto amor, cambió mi vida, me educó en el amor y me hizo creer que yo podía ser un escritor. Ahí nos casamos. Ese fue el día en que Sandra y yo en Washington, ante un juez dominicano que hablaba un inglés bastante chapucero, nos casamos. Bella, bellísima como siempre, guapa, distinguida y buena, Sandra y yo mirando a la cámara. Y el juez me pidió propina pero le quedé debiendo. Y ahí estamos Sandra y yo recién casados, saliditos de la corte de Washington, donde habíamos jurado amor eterno. Un juramento que, a pesar de los vaivenes y las peripecias de la vida, hemos sabido respetar porque creo que entonces nos amábamos y ahora también y más. Nos fuimos de Luna de Miel a París, esa foto yo se la tomé a Sandrita sentada con la torre de Fela atrás. Era verano y ahí está Sandrita y estábamos en París de Luna de Miel. En esa época, claro, no había nadie que nos tomara una foto a los dos, pues así que yo le tomaba una a ella. Yo lo hice con todo mi cariño, salió hace dos semanas, pero mi hija menor estaba de viaje estudiando en la Universidad de Duke y no lo vio y quería verlo y por eso va para ti, Paulita, con todo mi amor. Camilita, nuestra hija mayor, que ahí está conmigo, nació en agosto del 93 en el hospital de Georgetown, en Washington, D.C. Desde que nació me di cuenta que era una niña despierta, inquieta y muy avispada. Y me cambió la vida, por supuesto. Me educó en el amor, la ternura y la felicidad. Y todo lo que soy se lo debo a ella, Sandra y a Paoli. Ese es el día en que llegamos a nuestro departamento en Washington, que Cami había salido del hospital. Se nota que yo estaba, que necesitaba babero, ¿no? Pero Camilita, bueno, se robó mi corazón desde que la vi. Ahí estamos Sandra, Camilita y yo, Cami en Washington, a pocas semanas de haber nacido. Ya era una niña que estaba, era muy lista, que miraba todo, que registraba todo. Sandra, guapísima, como siempre. Y yo, mirando a la cámara y pensando, ¿me va a cobrar por la foto? Ese fue un viaje que hicimos cuando Cami tendría dos, tres meses de nacida, que viajamos de Washington a Miami a encontrarnos con mis padres para que la conocieran. Nos quedamos en un hotel, mis padres pagaron el hotel. Gracias, papá, que en paz descanses. Gracias, mamá, por el gesto de invitarnos. Y ahí estábamos en la piscina de un hotel en Miami. Y ahí probablemente también. Fue un viaje muy bonito porque mis papás, mis hermanos, conocieron a mi hija mayor. Y yo estaba, pues, chocho, se nota, ¿no? Que babeaba por Camilita y todo. Y ahí estábamos en las playas de Miami, eso es Ocean Drive, Miami Beach, South Beach, con Camilita ya un poquito mayor. Se ve que ya se sostenía en pie. Un día cualquiera de aquellos que vivíamos, ya nos habíamos mudado de Washington a Miami porque no aguantábamos más el frío. Y porque queríamos vivir en Miami, que nos parecía una ciudad más propicia para la felicidad de Camilita y donde yo podía trabajar en la tele. Ahí estoy con Cami, en el malecón de Ocean Drive en Miami Beach, que seguro muchos de ustedes conocen. Y Cami ya me demostraba que siempre estaba mirando, que siempre estaba atenta a niña lista. Ahí estamos Sandrita, tan guapa, y yo, tan flaco, o sea, tan distinto a lo que soy ahora. Esa es más o menos la cuarta parte de lo que soy ahora, ¿no? Y Camilita en un columpio. Eso es lo malo de ver fotos antiguas, ¿no? Que uno se da cuenta de que realmente cómo ha engordado. Ahí estoy parado en la puerta del edificio en Georgetown, en la calle 35, en Washington D.C., donde vivíamos cuando nació Camilita. De hecho, cuando Sandra quedó embarazada de Camilita y cuando Camilita pasó sus primeros años, yo la sacaba a pasear. Aún con frío la sacaba a pasear y a ver las ardillas en los árboles del barrio de Georgetown. Pero este reportaje que salió hace dos semanas, mi hija menor, Paoli, no lo vio porque estaba en la Universidad de Duke haciendo un curso de verano. Regresó a Lima hace dos días y me pidió verlo porque cuando ella estaba en Duke, sus amigas te escribían y le decían tu papi ha sacado un reportaje, han salido fotos tuyas, está saliendo en la tele. Bueno, estas eran las fotos tuyas que salieron, Pao. Te quiero. Luego ya en Miami nació Paoli. Esta es la gringa Paoli. Yo le digo Paoli o Pao o Lola. Y era y es muy gringa, muy gringa. Parecía como, no sé, una holandesa. Que se fuera a comer un yogurto. Y yo pensaba, pero ¿cómo puedo yo que soy un tremendo cholo, pesuñento, haber tenido esta gringa preciosa? ¿No es linda? Rolliza, cachetona, más tranquila que Cami. Menos amotinada, menos revoltosa, pero amorosa, 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 Paoli hasta el día de hoy que tiene 15 años cumplidos. Miren a Paoli. Nació en Miami, en el Mercy Hospital. Pasó sus primeros años en Miami. Y era una niña muy tranquila. Que no daba problemas y que estaba llena siempre de una serenidad desusada en niños de esa edad. No era chillona ni quejumbrosa. Ahí estamos Paoli y yo, en la piscina de la casa que yo tenía en Kibishken, en Miami. Que felices éramos en esa piscina y en esa casa. Tengo recuerdos muy enterracedores. De los momentos tan felices que pasé con mis hijas chiquitas y con Sandrita en esa casa. Ahí estamos Sandrita y yo y Paoli con flotadores en la piscina de la casa. Fuimos muy felices en esa casa, en Hampton Lane. Vivimos como, no sé, 5 años más o menos. ¿Te acuerdas, Paoli? Si estás viendo el reportaje, viendo tus fotos, ¿te acuerdas de esa casa? ¿Te acuerdas de cómo gozabas en la piscina? Bueno, y estas son fotos de tu hermana Camilita. Que ya desde chiquita era una actriz. Camilita. No me atrevo a calcular su edad, pues, pero... ¿Qué tendría? ¿Tres, Jimé? ¿No? ¿Tres, cuatro? Que ya empezaba a insinuar que su pelo iba a ser medio chúcaro y medio ingobernable y medio enrulado, como terminó siendo. Miren a Camilita. Era y es una actriz consumada. Era una seductora de la cámara. Cómo le gustaba la cámara, cómo posaba. Era una absoluta actriz natural. Le encantaba la cámara. Y creo que sus miradas y sus gestos cargados de intensidad no me desmienten, ¿no? Cami siempre fue muy histriónica y siempre miró a la cámara con mucha actitud y con una coquetería dulce. Ahí estamos en la casa de Hampton Lane, los tres. Se nota que el papá no había nacido muy trabajador, ¿no? Se nota que el papá era un haragán, un perezoso, y que educaba a sus hijas en el culto al ocio. Y entonces las niñas estaban ahí felices, tiradas, haciendo nada, y yo también. Nos gustaba mucho ir a la playa, que nos quedaba a pocas cuadras de la casa. Esa es la playa de Kibiskein. Qué felices éramos. Qué livianos, qué flacos, y cuánto nos queríamos. Íbamos mucho, mucho, mucho al mar de Kibiskein, que es un mar cálido, ososo, como un jacuzzi. Y mis hijas gozaban, pues, porque eran chiquitas. ¿Qué edades tendrían ahí, Jimé? Cuatro y dos, más o menos. Y entonces, mucha playa, mucha gaviota, mucho sol, evitar las malaguas, las algas, pero... Cuánta felicidad, ¿no? Esos primeros años fueron de mucha felicidad. Y mis hijas se querían, no eran rivales, ni había celos, ni se peleaban. Realmente se querían mucho, y esta foto creo que no me desmienten, ¿no? Se adoraban, se adoraban. Camilita y Paola, mis dos hijas, que ahora tienen casi 17, Cami, y ya cumplió 15, Pau. Bueno, y para terminar, Pau, este reportaje que no pudiste ver porque estabas en Duke, que ahora, con suerte, estarás viendo en la casa en Lima, incluyó algunas fotos muy bonitas de tu mami y de mí, que nos queremos tanto, y que estamos tan orgullosos de ser tus papás. Ese fue un viaje que hicimos, Sandrita y yo, a una feria de libros en Buenos Aires. Sandrita se había hecho un corte de pelo muy propicio, muy favorable, estaba divina. Y yo, como notaran, pues, era más o menos la mitad de lo que peso ahora, ¿no? No me atrevo a decir qué año fue, pero sí recuerdo que fue Buenos Aires. Pues ahí estamos en una fiesta, Sandrita y yo, y tampoco sé bien qué año fue, ¿no? Pero ya yo, más o menos, debía tener arriba de 30, seguro. Yo conocí a Sandrita cuando tenía 24 y ella 21. Y éramos muy felices, y nos queríamos tanto, y con los años, y con las niñas, y con los viajes, y con las playas, la complicidad, la amistad, el cariño, el respeto, se multiplicaban, ¿no? Ahí estamos en una playa en Santo Domingo, me parece. Pero, ¿cuánta felicidad me diste, Sandrita? Y esta foto solo me lo recuerdan y me conmueven. Ahí estamos juntos, Sandra y yo, en alguna fiesta, no sé dónde, no sé qué año, solo sé por mi mirada que yo seguía perdidamente enamorado de Sandra, y que ella estaba más guapa que nunca. Estaba increíblemente seductora, distinguida, elegante. Y, bueno, ese beso confirma lo que yo les estaba contando, pues que yo siempre me moría por Sandra, ¿no? Y que besarla a ella era una de las cosas más maravillosas que he experimentado. ¿Cómo no besar a esa mujer memorable? Ese fue el día que yo cumplí 35 años. Hice una pequeña fiesta en Lima, y Sandra, como siempre, se veía linda, radiante, hermosa, y yo, un poco preocupado por lo que me iba a costar la fiesta, pero feliz de estar al lado de esa mujer tan bella. Bueno, ese fue el reportaje que te perdiste, Paoli, y espero que te haya gustado. Y quiero que sepas que mi mayor ambición no es ser presidente, ni ser un buen escritor, ni ser un buen periodista, sino que cuando yo no esté, tú me recuerdes como alguien que te amó. Que tú sepas siempre que tu papi te amó y estuvo orgulloso de ti. Vamos a la publicidad y después fragmentos del mensaje de Alan al Perú, pero no antes de ir miércoles, sino el mensaje de Alan al Perú, el 28 de julio de 1989, para que vean cuánto ha cambiado Alan. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Antier miércoles, Alan García dio su último mensaje a la nación como presidente del Perú. ¿Será su último mensaje? ¿O el 2016 será presidente de nuevo? Porque hace 21 años, el 28 de julio, y el 28 de julio,